¡Bienvenidos a Saiyans al canal! Bienvenidos al nuevo videojuego de Dragon Ball Online, la beta que está en China. Bienvenidos a Dragon Ball Spice and Time Legends. El video de ayer la verdad es que lo petasteis y hoy vamos a intentar crear otra raza. Ya tenemos la raza Saiyan, por así decirlo, del planeta Vegeta y hoy vamos a intentar probar otra raza. Tal vez probemos hoy una chica o una Mekusein y vamos a ver las características que nos podemos encontrar en este video. Quiero recordar que como veis en el video, nuestro Saiyan tiene el icono del Time Patroller y esto puede ser realmente increíble. Y si queréis más videos de esta beta de Dragon Ball, queréis videos de Xenoverse 2, se acerca al E3, las novedades del nuevo juego de Dragon Ball, tenéis que darle un buen like a este video y continuar apoyándolo como el video de ayer. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a la beta del nuevo juego de Dragon Ball. Bien, Saiyans, antes de nada repasemos. Tenemos el Saiyan, proveniente del planeta Vegeta. Luego tenemos, por así decirlo, el humano. Bueno, que no está mal, ¿vale? No me voy a crear en este video un humano, creo que probaré todas las razas. Tenemos 15 días para la beta, no me voy a probar ahora un humano porque es parecido a lo que viene siendo el Saiyan. Pero sí podemos probar un Buu o un Namekusein, ¿vale? Quiero decir que este juego está en fase beta. Como veis, aquí tenemos el Namekusein. Algunas cositas no están activadas, ¿vale? Como estáis pudiendo comprobar, algunas cosas no están activadas. Estamos en fase beta. Y si funciona esta beta, pues bueno, pues quiero decir que en Japón sacarán este grandioso videojuego. Que espero que lo hagan, espero que lo saquen. Bien, antes de nada, antes de empezar el video, me gustaría decir que si os gusta este videojuego, os gusta la serie, podéis darle un buen like, ¿vale? Suscribiros al canal si no lo estáis. Y seguiremos saliendo, sacando contenido de este gran videojuego. Y me gustaría decir que estamos en el canal secundario. Que hay un sorteo en el cual si de aquí al 15 de junio llegamos a 20.000 suscriptores, tenéis el canal en la descripción y apoyáis los directos, estoy subiendo GTA y otro tipo de juegos, pues sortearé uno o dos juegos de Dragon Ball, el FighterZ o el Xenoverse 2, ¿vale? Para uno de vosotros realizaré un sorteo. Pero todo el mundo que esté viendo este video tiene que ir a mi canal secundario que está en la descripción y suscribirse. Ahí estaremos jugando al Fortnite en directo, como ayer con mi novia, al GTA... En definitiva, a un montón de juegos. Dicho esto, vamos a probar hoy al Meijin Buu. Y la verdad es que siempre pruebo personajes que son hombres, pero hoy voy a probar un personaje mujer. Voy a crearlo de la mejor forma posible. Y la intención de este video es mirar si salimos en la lobby que hay detrás nuestra. Si salimos en el mapa de detrás de nosotros o tenemos algún tipo de ventaja, ¿vale? Bien, vamos a crear nuestro... Nuestro Buu. Yo creo que... Vamos a hacerlo... Perfecto. Bueno, es que este pelo me gusta también, ¿eh? Este pelo me gusta. Vamos a ir con este pelo, ¿vale? Yo creo que no hay nada más por crear. Le podemos llamar Magina, ¿vale? Y podemos entrar en el mundo a ver si sigue la misma historia o si no. Vamos a hacer un par de misiones, lo que vienen siendo nuevas. Vale, es lo mismo. La historia es lo mismo. Te mueves con... Vale, perfecto. Vale, te mueves. Pues vamos a ir a ver un momento a Trunks. Que tiene que estar... Tiene que estar por ahí. Vale, pues esta es nuestra nueva raza. Magina, ¿no? Por así decirlo. Vale. Vamos a hablar con Trunks. Esto ya lo hicimos ayer. Lo vamos a volver a hacer. No sé por qué me sale esto de GM. No sé. Pero bueno. Vamos a hablar con Trunks. Perfecto. Aceptamos la misión. Ya sabéis que nos van a dar... Regalos y demás en el inventario. Ya sabéis que nos lo podemos poner. Ya sabéis que nos podemos poner la habilidad que solo hicimos ayer. Nos podemos equipar las posaos también. Eso es un regalo que no sé si se abre o no. Yo no veo nada aquí. Pero bueno. En definitiva. Vamos a aceptar esta misión que es de un botiquín. Vale. A ver qué es lo que nos comentan. Vale. Y vamos a enfrentarnos a lo que viene siendo Taranza. Perfecto. Tiene algunos problemas de... Mira, te reviento. Vale, perfecto. A ver, las habilidades... Están haciendo bien, ¿eh? Están haciendo bien las habilidades. Toma. Lo reviento, ¿eh? Vale, perfecto. No sé... No sé chino. Pero bueno. Esta raza yo creo que puede estar bastante bien. Vale. Tienen que mejorar muchas cosas de este gran videojuego. Pero yo creo que... Vale. Me van a dar un libro. Hablamos con Trunks. Los gráficos no están mal. Pero yo creo que se puede mejorar, ¿eh? Obviamente, este juego se puede mejorar. Bien. Me encanta ver... Me encanta ver al personaje. Por así decirlo. ¿Vale? Me encanta ver cómo se mueven los diálogos. Este juego tiene que salir en Europa, chicos. Tenemos que hacer algo para que el juego salga en Europa. Porque realmente merece la pena. Y si sale para PC un juego así de Dragon Ball. Os puedo garantizar... Os puedo asegurar que yo personalmente lo voy a jugar. O sea, yo personalmente lo voy a jugar. Ahora mismo no sé qué ha pasado con la lobby. A ver si nos carga o no. Porque no sé qué ha pasado con la lobby. Se me ha quedado un 33%. Imaginaos que se me queda aquí pillado. Espero que no, ¿no? Espero que no. Sí, se me ha quedado como pillado, ¿eh? Ojo. Bueno. Problemas técnicos. Problemas del directo. Problemas del directo. No pasa nada. Vamos a intentar volver. Bien, chicos. Después de este fallo, volvemos al videojuego. He descubierto la forma de, por ejemplo, irme a otros mapas. A otros lugares. Estamos ahora cerca de lo que es la Kame House, ¿vale? Vamos a ver si podemos encontrar algún enemigo. O podemos bajar ahí abajo. Ah, pues sí que podemos bajar ahí abajo. Ostras. Uy, pero no puedo salir de aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué brujería es esta? ¿Me queda pillado? No, no. Vale, vale, vale. Hay que ir por aquí, hay que ir por aquí. Hay que ir por aquí. Vale, hay que respetar los caminos, ¿eh? Hay que respetar lo que vienen siendo los caminos. Me gustaría poder encontrarme algún enemigo o alguien para romperle el cerebro. Porque aquí lo único que veo son gente bastante maja, pero que claro, no veo ningún enemigo. Nosotros vamos a ir paseando por aquí, ¿eh? O sea, es decir, haciendo paseos, haciendo cositas. A ver si nos podemos, a ver si nos encontramos algo, ¿no? Por así decirlo. No hay ningún enemigo. Este me recuerda a Radich. Este me recuerda a Radich. Puedes hablar con la gente. Me encanta el hecho de hablar con la gente. Como veis, la beta aún le queda un montón de trabajo a la beta. Pero como veis, es increíble los detalles, ¿no? Los gráficos, por así decirlo. Son increíbles. Aunque sí que es cierto que falta mucho contenido por poner. Tenemos un montón de cosas. O sea, es decir, fijaros el mapa. O sea, por dónde estoy yo. Fijaros, estamos recorriendo todo el mapa, ¿eh? Ruta 40. En definitiva, hay un montón de cosas. Y realmente me parece increíble. Mirad los mapas. O sea, el mapa es bastante extenso. Hay un montón de cosas también por ponerme. Bueno, tengo... Eh, ahí hay un Saiyan. Es un humano. Vale, tengo este tío aquí. Bien, chicos. Estamos de nuevo en la lobby, ¿vale? Vamos a crear los otros personajes. En este caso... Nos vamos a crear un... Un Picoro-san, ¿vale? No se pueden mover estas habilidades. Pero tengo ilusión por saber... Qué personaje, en este caso Picoro-san... Eh, podemos obtener, ¿vale? Qué personaje podemos ganar en este videojuego y qué prestaciones tiene, ¿vale? Aún hay cosas por determinar, pero me gustaría comentar algo. Y es que el juego presenta bastantes errores, ¿vale? Es normal que la historia, que todo eso, presente errores. Es básicamente porque están aún en proceso de ultra-mega beta del juego. Como veis, el juego se ve... Eh... Tiene buenos gráficos, pero se ve como... No se ve del todo bien, ¿no? Es que estamos en fase... Bueno, beta no. Alfa, ultra-mega, alfa. O sea, ni siquiera una beta, ¿no? Entonces, eh... Por eso veis el juego así. Pero el juego pinta bastante bien. Si sacan un juego online así, tipo wow, de Dragon Ball, realmente sería genial. Realmente sería increíble. Y a mí me gustaría, personalmente, muchísimo. Espero que lo hagan, ¿vale? Además, eh... Estos juegos así son muy, muy guapos. Muy bonitos. Bien, eh... Una de las cosas que quería enseñaros... Picoro-san este, no sé qué hace. Una de las cosas que quería enseñaros, que he visto por ahí... A ver si ahora lo vuelvo a ver. Vale, perfecto. Es el robot. Mirad. Nos podemos ir a diferentes zonas, ¿vale? Del mapa. Nos podemos ir... A ningún lado. Nos podemos ir... A lo mejor es porque no tengo... Vale, no tengo pasta. Sin pasta no me voy a ir muy lejos. Vale, voy a completar en un momento la misión con... Con Trunks. Y os voy a enseñar... Vale, ya tengo mi Picoro-san. Os voy a enseñar, básicamente... Lo que es... Que sí, que sí, pesado. Que sí. Que sí. Vale, perfecto. Con esto suficiente. Qué pesado. Que sí. Que sí. Que sí. Que me lo regalas. Que muy bien. Me alegro... Me alegro por ti, Trunks. Me alegro por ti. De verdad, no sabes cuánto me alegro. No sabes cuánto me alegro. No, pero... Vale, tengo que reventarle. Tengo que reventarle. Un momento, gente. Las animaciones... Vale, son un poco diferentes a lo que viene siendo... Vale. Son un poquito diferentes. A mí, para ser un juego de Dragon Ball... Me mola. Me mola. Online y todo eso, me mola bastante. Lo que pasa es que si me deja Trunks tranquilo... Vale, Trunks. Déjame. Quería enseñaros esto. Podéis ir a cualquier parte del mapa. Vale. A ver. Aún no conozco el mapa, por así decirlo. Allá abajo tenemos la experiencia. Aún no conozco todo el mapa. Pero podemos ir a cualquier parte del mapa. Hablando con este tío. Que me quiero ir a la... No sé dónde. Pues me voy a no sé dónde. Que me voy a no sé quinto. Pues me voy a no sé quinto. ¿Veis? Aquí tenemos lo que viene siendo... ¿Qué son enemigos? ¡Son enemigos! ¡Taratatará! 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 Vale. Los que están en amarillo son pasivos. ¿Vale? Los que están en amarillo son bastante pasivos. Pero, claro. Me estoy cargando aquí a varios... ¿Qué pasa aquí? ¿Está muriendo la gente? ¿Está muriendo la gente? ¿Me da experiencia? ¿Me suma experiencia? Me gustaría saberlo. Me gustaría saber si me suma algo de experiencia. Sí. Creo que sí. Vale. Creo que sí. Bien. Aquí tenemos al Foujet Tortuga. Estamos en la Kame House. ¿Vale? Madre mía. Mirad al Maestro Tortuga. Me encanta. Me encanta. Por fin encuentro enemigos. Eso sí. Están siendo atacados por una sombra chinesca o algo así. Porque no entiendo... Porque están muriendo. Pero... Pero escucha. Brutal. Brutal. La forma en la que se desarrolla el juego. De verdad te lo digo, ¿eh? De verdad te lo digo. ¿Que queremos volver? No pasa nada. Podemos volver. Podemos ver más zonas, ¿eh? Podemos ver más zonas. Por ejemplo. Yo hago esto. Me voy aquí. Que no sé a dónde me he ido. Creo que me he ido a... A otra vez a... A mi casa. Es bastante, bastante bonito, ¿eh? Sí. Hemos vuelto a la... A la zona. Oye, pues... Voy a seguir jugando a este juego. A mirar las betas y a mirarlo todo. Porque creo que merece la pena. Para el siguiente vídeo. Creo que voy a enseñaros todos los personajes. Y las zonas de... De leveo, de misiones y todo eso. Porque creo que puede ser bastante, bastante entretenido, ¿vale? Espero que apoyéis el vídeo con muchos likes. Significaría que el proyecto sigue adelante. Y que podemos llegar a tener un juego para PC. Que no consuma mucho. Requisitos de Dragon Ball. Y sería realmente brutal. Muchas gracias por haber estado aquí. Ya sabéis, compartir el vídeo. Y el reto del canal secundario lo tenéis pendiente, ¿vale? Por si os queréis suscribir. Si llegamos a 20.000 antes del 15 de junio. Pues crearé... No sé. Soltearé un juego Dragon Ball. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.